Bueno, te voy a hablar del concepto de la informática. La informática es la ciencia que estudia procesamientos electrónicos. La palabra deriva de la información automática. La información es un conjunto de datos ya procesados y ordenados para una comprensión. Los datos son representaciones simbólicas que se dan dentro de un atributo. Los conocimientos son la facultad del ser humano para comprender la razón de la naturaleza. El hardware es la parte física de un ordenador y está compuesta por los componentes electrónicos. La clasificación de las computadoras son los servidores, que es una aplicación capaz de entender las peticiones de un cliente. Los personales es un tipo de microcomputadora diseñada que se utiliza para una sola persona. La fija es una computadora de escritorio diseñada y fabricada para ser instalada en una ubicación física. Y la PC, según el diccionario de Google, es la sigla personal de la computadora. El Smart es un televisor que se caracteriza por lograr una conexión inalámbrica y que se puede descargar aplicaciones dentro de ella. Bueno, siguiendo con la clasificación de computadoras fijas, I.O. es una PC que tiene todo integrado. En el monitor se encuentra incorporar el procesador, el disco duro, la placa base. Por lo tanto, tenemos todo en un solo dispositivo. Normalmente, su ventaja es totalmente táctil. Dentro de la clasificación de los dispositivos móviles, encontramos, por ejemplo, un teléfono móvil, que es aquel que carece de cables y que se puede trasladar sin inconvenientes, sin que la comunicación tenga inconvenientes. También podemos encontrar la notebook, que se diferencia de las computadoras tradicionales por su tamaño y su funcionalidad limitada. También tenemos a la tablet, que es un dispositivo electrónico con un tamaño intermedio entre la computadora y un celular. También tenemos los smartphones, que es un teléfono celular con la pantalla táctil y que permite que el usuario se conecte a internet y genere cuentas, instale aplicaciones a modo de una computadora pequeña. También tenemos, por otro lado, los componentes básicos para operar con ordenadores, que está el monitor, que es un dispositivo electrónico de salida. El término monitor refiere a la pantalla de video y su función principal es única y es la de permitir al usuario interactuar con lo que ve en la pantalla de la computadora. También tenemos... Bueno, yo soy Elena Recalde y voy a hablar del teclado, el parlante y las partes internas de una PC. Bueno, el teclado es un dispositivo que presenta teclas de diversos aparatos, máquinas o instrumentos. El teclado permite el control o el mando de una cuestión. Bueno, el parlante es un dispositivo para producir sonido desde un dispositivo electrónico. También es llamado como altavoz, altoparlante, bocina y skipper. Después, las partes internas de la PC. Una es la fuente de alimentación. Es un instrumento que transforma la corriente alterna en una o varias corrientes continuas o directas, las cuales son utilizadas para alimentar los diferentes aparatos electrónicos. Después, la placa madre es una de las tarjetas que reúne aquellos circuitos impresos que permiten interconectar los diversos elementos que componen una computadora. Es el órgano fundamental que necesita cualquier ordenador para funcionar, ya que ella se encuentra en los comportamientos básicos. Después, el microprocesador es un circuito central de un sistema informático en donde se lleva a cabo las operaciones lógicas y aritmétricas para permitir la ejecución de programas. Luego, la de memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo donde se almacenan programas y datos informativos. Las siglas RAM significa memoria, acceso a el lectorio. Luego, el disco rígido, que es un dispositivo que utiliza en las computadoras y en otros aparatos para almacenar información digital. Bueno, ahora voy a hablar del software libre, que puede ser de pago o gratuito. Bueno, continúo yo con la clasificación de software. Uno de ellos es el software Freeware, que es aquel programa que es totalmente gratuito y que los dueños solo te piden que te registres, es decir, que digas que estás usando su programa. El software Shadware es un programa que contiene limitaciones como versiones con demostraciones con límites de tiempo. Y también está el software Adware, que es un programa también gratuito, pero estos incluyen publicidad en sus programas como los videojuegos, que constantemente nos aparecen publicidades emergentes. Bueno, ahora voy a hablar del software libre, que puede ser de pago o gratuito. Pero una vez adquirido el programa, el usuario tiene el acceso al código de fuentes y a modificarlo y a ampliarlo y a redistribuir libremente. Luego, muchos programas de software de pago tienen un costo que hay que pagar para comprarlo, para poder usarlo. El sistema operativo es el software, es un programa informático, es el más importante de los utilizados hoy en día. En este software coordinamos, que coordina y dirige servicios y ampliaciones que utiliza el usuario. Ese es el sistema operativo que permite que el resto de los programas funcione, ya que permite que reconozcan ciertas conexiones. Luego, el programa de aplicación consiste en una clase de software que se diseñe con el fin para que el usuario sea más sencilla la co-creación de un determinado trabajo. Word, Excel, etc. Administración de información de la PC. La información es una computadora que está almacenada en forma de archivos, los cuales se guardan dentro de carpetas o de directorios. Administrar la información implica utilizar las aplicaciones que nos permitan desde crear carpetas hasta eliminar archivos y o carpetas.